En un almacén, haciendo inventario, renuevas entero tu fondo de armario La celería te ha reclutado, botellas de vino, de más de 10 pavos La plus María quiere recuperar, el papel del váter no lo compras jamás Tu curro, tu curro te abastecerá, montones de cosas que puede robar Tu sueldo de mierda quieres compensar, esclavos y esclavas a tiempo parcial Sindicato de luto ante la explotación, comité de presa por la expropiación Posteres fancines, fotocopiados, tu jefe imbécil no se ha enterado Tu curro, tu curro te abastecerá, montones de cosas que puede robar Tu curro, tu curro te abastecerá, montones de cosas que puede robar Tu curro, tu curro te abastecerá, llena tus bolsillos, no vives atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!